Muy buenos días queridos hermanos, estamos ya en el viernes de la décima semana tiempo ordinario ciclo B. Estamos en la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Dios por su palabra nos describe su amor por su hijo Israel. Es un amor que se manifiesta bajo diversas formas de ternura. De la misma manera que los padres miman a sus hijos, los llevan en brazos, le dan de comer, le enseñan sus primeros pasos. Así también Dios con su hijo elegido. Los padres a menudo no reciben ningún agradecimiento por sus desvelos. Así también Dios no cosechará más que ingratitud de su hijo Israel. El Señor lo ha atraído con lazos de amor. Son las cuerdas que impulsan al hijo a liberarse de ellas y a hacerse independiente. No de los padres humanos, sino de Dios. El amor por excelencia. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hace Dios? El que quería envolver al hijo con cadenas de amor, se encuentra prisionero de esas mismas cadenas. Porque no solamente tiene amor, sino que es el amor con mayúsculas. Porque soy Dios y no hombre, dice su palabra. Aquí el corazón de Dios aparece al desnudo. Él no puede irritarse ni destruir, como sería lo justo. No puede abandonar al hijo infiel que se ha ido de casa. Esta es la imagen del padre de la parábola del hijo pródigo. Quien lo espera, corre a su encuentro, lo abraza y hace una fiesta en su honor. El amor de Dios, siendo el más libre, se encadena a sí mismo. Se ata por fidelidad a su alianza, que ha sido rota de muchas maneras por su pueblo. El cual muestra una fidelidad ridícula, desdeñosa e incomprensible para el hombre. Pablo nos exige que comprendamos esto. Que reconozcamos la locura de Dios como su suprema sabiduría. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. Es un saber divino y secreto. Por eso, el que se las da de listo al modo de este mundo, vuelva a Cenecio para ser listo de veras, dice Pablo. Y por eso también los cristianos deben convertirse en unos locos por Cristo. En todo esto se trata únicamente del amor de Dios. Un amor ante cuyo encanto y soberano designio, todos los demás atributos divinos, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, quedan como relegados. Esto es lo que debemos comprender. El Evangelio del corazón traspasado de Jesús aporta la prueba de lo que hemos dicho. Su verdadero sentido solo se percibe para el cristiano que es capaz de ver en la muerte de Jesucristo el signo supremo del amor del Padre por nosotros. Y por eso ese cristiano será también el único que comprenda la solemnidad del testimonio de Juan el discípulo amado. Los brutales soldados romanos crucificaron a Jesús, le quebraron las piernas y le atravesaron el corazón con la lanza. Son instrumentos humanos para que se cumplan las profecías anunciadas desde antiguo. El corazón de Jesús no puede separarse del Padre y del Espíritu. Lo más profundo, lo último que Dios puede dar de sí mismo, fluye y la herida permanece eternamente abierta. No se puede decir que la crueldad de los pecadores haya aumentado el amor de Dios que supera todo conocimiento. Pero sí que la actitud de la criatura para con su Creador ha permitido contemplar los abismos que esconde dentro de sí este amor. ¿Qué podemos decirte, Señor? Gracias, gracias, Señor, por tu inmenso e incomprensible amor por mí, por cada uno. Alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.